Tanto tiempo disfrutamos Desde amor nuestras almas se acercan Tanto así que yo guardo tu sabor Pero tú llevas también sabor a mí Si negaras mi presencia en tu vivir Bastaría con acercarme y conversar Tanta dicha yo te di Que por fuerza tienes ya tu sabor a mí No lo primero seré tu dueño No soy nada Yo no tengo manida De mi vida Hoy lo bueno Soy tan pobre que otra cosa no da Pasará más que mil años Muchos no más Yo no sé si te cae De mi vida Pero ya no me En la boca llevarás Tu sabor a mí No lo primero seré tu dueño Yo no soy nada Yo no tengo manida De mi vida Doy lo bueno Soy tan pobre que otra cosa no da Pasará más de mil años Muchos no más Yo no sé si tengo amor De mi vida Yo no sé si tengo amor Yo no sé si tengo amor Yo no sé si tengo amor De mi vida